aquí la correa desarrolla el concepto want to por favor miren señores el want to es algo tan importante es más importante que el talento parece exagerado puede ser usión esto bueno si no te da bien con el segunda base hay jugadas que tú estás supuesta a hacerla que no te van a salir y jugadas que él está supuesta hacerla que si no son buen want to no van a salir hay lanzadores estelares en béisbol que tiene un caché el fijo no yo yo no lo he hecho el que sea del equipo freddy no hay mutamos que me que eche eric y los días que yo voy a que echar a pichar me que echa eric eso le alargó la carrera varios años a tony peña con boston pero yo creo medio no yo creo que ni peña de atrás oye yo creo a tony peña yo no quiero amar nadie sí porque hermano es como un cantante ok tú no ver lo difícil que se siente lo cantante el incómodo cuando también que de gira que le cambian el pianista hay que viajar con su pianista sí no tengo todo lo que está aquí no no yo llevo piano y bajo yo sé no creo que sea yo llevo piano y viajo y hay otro que anda con tres no yo tengo piano bajo y percusión que hay un ser de bolero que si no es con él yo no lo hago johnny roberto johnny y roberto cuántos años duraron que johnny y venturi y roberto castillo no que todavía están juntos sí que todos ya están juntos sí sí y pablito cuando se toca guira que ese otra pasó a dirigir no pasó a dirigir con se cansó que dijo ellos ya no puede estar en esa tocadera yo buscate otro muchacho y yo estaré ahí detrás pero el guanto muy importante más que el talento y en la radio hay que tener mucho cuidado yo le pregunté a manolo ozuna en una entrevista y carmona manolo ozuna carmona como fue el ahora sí claro papi como fue el que se armó el mañanero que la gente no recuerda pero pasó por muchas transformaciones pila el mismo golpe con hochi cuando surge el programa el mismo golpe con hochi el elenco se armó por inercia el elenco eran charlie marioti y hochi marioti fue saliendo hochi enfrentando una gente aquí una gente allí una gente allí una gente allí y se armó un elenco natural fue dando cuenta de ciertas cosas e iba uniendo elementos gente salió gente entró gente desapareció correa no vaya más lejos cuando nosotros llegamos a esta estación lo primero que le dijimos a la administración fue nosotros queremos traer nuestro propio control máster que es fred y porque él es muy bueno dijeron ellos que ya sabían el trabajo de fred y trabajaba aquí exacto y digo yo porque demasiado completo aparte de que el mejor control máster del país después de amar y bar él lo sabe muchas gracias por encima de cundo por si me acundo llévatelo fred y eso más duro todavía me lo trabaja en la seta hay un fred y en la seta ahora también si no eso eso de llévatelo fred y el cundo eso viene de llévatelo falta de la lucha libre eso es copiado si pero no le digas si es una feo que le digo se pegó se pegó porque hay una generación que no se acordaba y lo vio como algo novedoso y lo hicieron en radio no en televisión y lo hicieron como algo novedoso pero mira bueno que el elenco de ese programa del del de la mañana de la seta el gobierno de la mañana era otro al principio no hubo quedado el barito pero ahí habían otros y ese elenco que se fue se armó un poco a poco sí claro es decir tú no puedes armar un rintín con gente que no haya trabajado es muy difícil junto 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 por ejemplo el caso de del del one two por ejemplo como te lo digo el único que puede sufrir un poco no tener un one to sea que malo sufre el humorista porque si tolentino dice algo que cazar lo contradice ya ojo ni le da la razón y ya pero si haría el santana hace un chiste y gabi de sangre no se ríe ese chiste se murió si haría el santana es un chiste inteligente y tolentino no lo capta ese chiste se murió si haría el hace un juego de palabras y pedro casal no lo entendió ese chiste se murió entonces hay que ver quién es no sólo el hilo conductor de este programa sino quién va a ser la segunda quién va a ser la segunda pasando a pelota los yanquis te pasando trabajo porque armaron un equipo de toletero dice está más o menos ahí y la efectividad está muy bien pero no tienen que ser base no tienen que coja la pelota no tienen que coja la pelota no tienen que coja la pelota lo voy a pinchar padre nuestro que estás en el cielo santificado que le dé al paso por aquí dicen ellos ojalá no le dé por aquí si tú no puedes armar un equipo así lamentablemente de los yanquis estoy hablando para no cojan este cortecito no no el equipo de los yanquis de nueva york yanquis de nueva york yanquis de nueva york en el guantú es muy importante tienen que llevarse bien hablando de guantú tiene que respetarse quererse y saber por ejemplo yo hasta que no compré mi tesla yo no me sube abandonar este programa cuesta 90 mil dólares ese es mi plan mi juego 2009 no te vayas nunca de aquí mira hablando aguantú agradecer a jesús y el señor masa uno de los mejores aguantú de la del humor el caso destacar el trabajo de miguel ortega aguantú en este caso estamos hablando del comunicador que recibe al comediante cuando hace los personajes el caso de frey veragóico que la gente lo veía y podía tener televisión el televisor en mute y desde que veían la risa de freddy sabían que fue que coquín mató que boruga mató que kenny grullón hizo una locura que la nipeña se pasó de la liga porque vio porque vio a freddy dobló a freddy cuando tú veía divertido con 8 y los profesionales que tú veía joshi muerto risa bajado fue que correa hizo una de las suyas con tuve robertico sentado allá atrás en el piso muerto loco fue porque el boli mató fue porque el agüero se la comió no me entiendes aburro con su cara de pendejo y muy bueno y entonces eso es para allá voy para allá voy entonces el guantú hablando de eso yo quiero destacar y agradecer la el apoyo de mi hermano julio clemente que me la está poniendo paquilía demasiado cómodo me siento el apoyo de don iván ruiz es increíble en cada uno de los monólogos de la participación e iván ruiz siempre está pendiente manda apagar los celulares manda que todo mundo se ponga en atención me dice dice póngame de fondo para yo la gente vea que me estoy gozando ayer al que me gusta lo que él hace me lo estoy disfrutando de verdad julio clemente con la segunda con la segunda perfecta yo no te me da la pregunta cuando él ya está como porque arriba entonces agradecer a julio clemente mi hermano que me ha hecho un apoyo fundamental hoy hicimos algo interesante hablando de un de la comida tipo chef tipo chef en el show del mediodía el otro es que tu vea que con alguien al hogar